El gobernador Alfonso Durazo dio a conocer ayer que enviará iniciativa al Congreso de Sonora para la creación de una nueva ley de notarías. El gobierno del estado crea una nueva ley de notarías que fortalece el procedimiento y requisitos para obtener una patente. El documento firmado por el gobernador Alfonso Durazo y el nuevo secretario de gobierno de la entidad Adolfo Salazar Razo será enviado al Congreso local. La iniciativa contempla, entre otros puntos, agregó el Ejecutivo Estatal, si un servidor público aspira a una patente de notaría tendrá que esperar un tiempo similar al que estuvo en el cargo. Ustedes saben que históricamente fue común que los secretarios de gobierno, los secretarios de quién sabe qué, salieran con una patente de notario en la bolsa. Se acabó. Además, se fortalece la capacidad de gobierno del estado para cancelar una patente a quien por alguna razón reincida en el incumplimiento de las disposiciones que norman el trabajo del notariado. Es elemental que frente a irregularidades recurrentes, el gobierno del estado actúe de manera rápida, oportuna. Actualmente hay dos patentes vacantes, dijo que serán otorgadas a mujeres atendiendo la equidad de género. Noticias Telemax, Marta Gramón.